Hola amigos, espero que disfrutéis de este capítulo y que lo disfrutéis como se merece Sin más dilación, dejad un buen like para más vídeos como este Un placer y disfruten Hasta ahora ¡Corre! Espera un muy buen episodio, eh Y se activa hasta el Google A más que te parió ¡Dale! ¡Acaba con él! ¡Asqueroso! Toma esa, güera Otra vez, pues nada Esa, coge la pistola, coge la pistola ¡Ve, coge la pistola! ¡Come la pistola! ¡Dale, ya, hombre! ¡Madre mía! Eli Esa es, grande Eli, de verdad ¡Al fin hace algo! Pues sí, me está ya quedando navajeado Estoy mal Pues sí ¡Adiós! ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un Eli? Sé que no ha sido fácil Pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así, Joel? ¡Turru! Tenemos que irnos Tenemos que irnos Te sigo Pues sí ¡Qué bonito esos ojos tiene, hija! Me digo, no son más bonitos Son así verdosos No sé qué Los 80 euros Mejor he invertido de mi vida Capa Y la verdad dice Estoy mal Y Nacho en el huevo, ¿sabes? He explotado a gente Din ha imitado a gente Me he cargado a gente Con la escopeta Bocajarro Lleva Dexter Neville a casa de tu madre Aquí no estamos a salvo Jen Está tachado No te preocupes Estamos cuidando bien de ella Está aquí todo abajo en rojo Eh, bueno No, pues vale Muy bien, la verdad Me entra la vergas Esto sin balas Perfecto Que no, que me he confundido Venga, tío Podemos pasar por aquí Si esto hace en el luteo, creo, ¿eh? Espera ahí, ¿vale? Si esto hace en el luteo Claro, Joel Lo que tú digas, amigo Es astro Como debe ser No te muevas Vale A ver si nos da algo Interesante Que retenemos cositas Tijeras El bate Es que es igual Que el nuestro Lo tenemos exactamente igual Bueno Si lo quieres coger En el caso no Ah, el bate Vale Esto es como poner Fedra Pensaba que había forza Algo más por aquí Me confundo un montón La mierda de De esto, ¿eh? Los vasos, tú ¿Qué tal? Como dan así como un efectillo Así de que Mira, esto es esto Ah Ojo Le va a encantar Para Eli Fan de Savage Starlight Que eso le da Le damos un efectito El brillante Sabe como si fuera un objeto Mira lo que tengo para ti, Eli Así te caes la boca Y me ayudas más en No sé Que llevamos Pues igual llevaremos unas Cinco horas así De juego Y me habrá ayudado una vez Bueno Igual más No sé Que no quiero esto El sigilo Para novatos Parkour Tenemos que salir Encontrar ese puente Odio esta mierda Bueno gente Ahora que voy con Eli Me siento más seguro Aunque no hagan nada Como tal ella Da igual Pero yo voy con otra persona Y como me siento más seguro Más cuartos de baño Los que va a haber Eh, bien Hay algo Nada Bueno Una cepita de luciérnaga Con lo que a mí me gustan Estas cosas Que no valen para nada Eh, Colbre Red En 2-3-2 Muy bien, hombre Amigos, muy bien Los luciérnagas Sexta O grupo para militar En busca del bien Un cajón Siempre he querido abrir un cajón Ula Balas Escopeta Vale, no voy a cogerla Porque Bueno, son de escopeta O son del rifle Son del rifle Vale, por aquí Estamos viendo que nada Pero aquí he visto algo Que gran ¡Eli! No puedo coger esto Una botella Otra botella Le tiro ¡Eli! Me he dejado así ¡Ah! Eso sí lo esquiva La hijaperra ¿Vale, por aquí no es? Vamos avanzando Vamos, Eli Tienes mucha cara Otra nota del diario ¿Qué es esto? Querida mamá Me he muerto ¿Esto qué es? Ah, mira Esto para las modificaciones Gente Que ahora dura un poquito más Vale Creo que no voy a coger Casi ninguna Qué raro es esta zona No me acuerdo Te lo juro No me acuerdo Esta zona Es bonita Es un fondo La gente Fotos delante Ah, esto Vale Vale ¿Quieres decirme algo, Eli? Ah, no quería desobedecerte antes Muy bien Estabas tardando mucho Y pensé Que quizá tenías problemas Eh, que lo agradezco, eh Si no me hubiera muerto No importa lo que pensarás Necesito que me escuches Ya lo hago Es solo que Ah, da igual yo, eh Ojo ¿Puedo tomar el piano? Vale Eli, un poquito de ayuda No, vale No pasa nada Eh, pues no está mal, eh La verdad ¿Tú crees que va a servir de algo? ¿Dónde? Sí, reduc Todo se sub*** de YouTube ¿Tú crees que sea ideal? ¿Qué podías tomar el piano ahora? Vamos Yo tenía un Ta Pa 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 Eeeh Es muchiquiti Ah, bueno Qué bonito el teatro este, eh Está chulo, tío Muy bonito Un poco, no sé Estrechos los pasillitos estos, pero bueno Vale No miro ni para la izquierda, ni lado Yo tiro para adelante, ¿sabes? Y si viene un enemigo, pues ya me dirá lo que sea Uy, qué rico esto, tú, los bufetes Están limpios, limpios, ¿eh? Tiene otra pinta para aquí, ¿verdad? Sí, ojo, cinemática Ojo, ¿me acuerdo de esto? Eh, me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Tú a chuparla Sí, bueno Ha disparado a alguien a Bocajar con una pistola, ¿sabes? Pero sí Ahora ya se ha disparado Eh, igualito Ahora somos Eli Al disparar Y vuelve Ahí está Vale, en cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda la munición ¿Vale? Vale Entendido En chanelero Muy bien Había un rato Y para que quede claro Lo de antes No da la gracia, hombre Desarecido Exacto, muy bien Y nada, que no da gracia De nada Eso te voy a decir No, pues no Son tres ¿Qué hace, hombre? ¿De qué coño hablas? A ver, respira ¿Quién ha muerto? Uno que estaba vivo Los 76 observadores Un puto turista Los ha matado a todos Ojo ¿Ese siguió? Mierda ¿Has hablado con el jefe? Sí ¿Qué quiere que todos mantenamos Nuestra posición Vigilad la verja Vale, todo claro A registrar la zona Que no pase nadie ¡Eli! Tu turno Esa es buena Sigue así Venga, tú le das Yo remato Me he dado tú De milagro Esa es buena, Eli Mierda Para aquí Eh, hay uno allí, mi tío ¿O qué? Mierda, tengo balas aquí Toma Él actúo Yo podré chufar Bien, bien chufado Vale, ¿he visto antes Un flanco tirado por allí? No Se me ha inventado completamente Eh, eh ¿Qué pasa, hombre? Entonces, el rifle Si no está el de la izquierda Me ha corrado para vetearlo ¡Eli! No falles No veo No veo No veo a la izquierda Vale No lo tengo cerca Vale Tiene un exigente, ¿no? Vale, cargar estas cositas Me cago en tu padre Otro más ¿Cuántos hay, tío? Pues yo no he visto de la izquierda Eli, cuando quieras Si te apetece eso Ay, pero aquí me ha dado Joder, ¿qué te parió? Tiene que quedar el de Eli, yo creo Míralo, allí Ah, acá hay dos más Vale Hostias Vale, pues era de milagro, ¿eh? Porque estaba... Estamos con el bicho este Este está abierto Míralo Míralo Hay un flagrante de dos Lo he visto antes Madre Me lo tiene adelante ¿Eh? Ser imbecil Me cago en tu padre Bueno, pues cuando quieras, Eli No tengo muchas balas Hostias Toma Toma Y ahí lo lleva ¿Para qué vuelva? Otro más Pues toma Y ahí lo lleva No veo si es gente aquí Tú, más gente que la guerra ¿Eres tú? ¿Estás parando? Sí, ¿no? Madre mía Nada de milagro Pues no sé si tengo más balas Ah, jopeta Vas a sacar jopeta a alta distancia Eres tu, Eli Vamos a poner que sí Vale, gaságuele tú Ah, que no se ha muerto Vale, vale Estás parando, tío Eli, por tu padre Dale Qué grande, Eli, ¿eh? Me dispara ahí Mira toda la sangre Tienes que guapo Ahí como se le quito la sangre a Bocajaro Y aún así a Bocajaro no lo he matado Son pitopato Más gente Me cago en tío Ah, el de arriba El de allí Lo he visto Ya baja, menos mal Porque no le va a dar Mira este Todo el brazo Qué guapo, tío Vamos al perano, gente Me agacho Así que me enchufe Ahí está Eli Enchúfale ese Tú tienes mano Mira mano ¿A dónde manos? Lo hundió el pecho, tú Lo hundió así La cabeza contra el pecho Yo que ya está Ya está Si no, la verdad es que Madre mía Le he dicho Si os gustan los juegos de sigilo Y queréis que los juegue No van a ser de sigilo Ya lo digo yo Qué locura Me hay una cosilla Gente ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal? Algo más Vale De tu talla Solo para caso extremo Vale ¿Dónde cuadrarías? Vale Es que Ángela sale más o menos Sobre esta hora Y pues eso Justamente La mala suerte Es que cuando Ella descansa Yo estoy liado con esto Está puesto el seguro ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé Vale Tú Simplemente respétala No es un Yo Tendré cuidado Muy bien Ese me gusta Vamos a buscar a la bala gente Y nos hemos quedado sequísimos Tío Ahí es donde se aprecian todos los cuerpos Que vaya mierda ¿Qué pone? TF Ladrón, ¿no? Bueno No se pone TF Lo he acabado de inventar Pero sí Ladrón Vale Más de por aquí arriba Ese es el bate Que no me sirve Está medio Ropto ¿Qué hay algo? Vale Tres balitas Ah, mira Yo me acuerdo que la otra vez Cuando lo hice algo Más en sigilo Esperamos Me iba moviendo por aquí No sé qué Ahora Me ha sudado Todo el pito Casi Algo por aquí Nada Recargamos Te digo De mis armas favoritas El rifle y la escopeta El rifle Aunque sea lento Mola mucho el sonido Y todo eso Tío Voy a matar Un salmo Aquí también Tío Guau gente Tengo un poco de lagunas Sobre qué pasa Como tal En este juego Porque estoy mezclando El segundo Con el primero Eh ¿Dónde aparecía Como un niño calvo No sé qué En el segundo ¿No? Fuera este Que no recuerdo Tío Te juro No me acuerdo El segundo No es canon Por la cara ¿Sabes? No es por la cara O sea Hacen ellos Un propio juego No es canon Por aquí Por fuerritas perro Te lo juro A mí me gustó Mucho más El segundo Que el primero Por eso estoy deseando Acabar este Y empezar con el Con el otro Porque el otro Es que el otro Está muy guapo Tío O sea Todo Eh No sé No me parece Un videojuego El segundo Es más como una película Y más como una película De la vida real Porque son cosas Demasiado humanas No lo típico Que suele pasar De no Los buenos son buenos Malos son malos No 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 Los buenos También pueden ser malos Y los malos También pueden ser buenos ¿Sabes? Es así Y ellos tienen Una razón de ser Y el por qué Hacen las cosas Eh Ponerlo por aquí Pues acabo de Bueno El ultra poniendo todo eso Creo que es para allí Creo No estoy tan seguro ¿Verdad? Me pongo aquí a hablar Y claro Me despisto Y luego ya pierdo el norte Pierdo el hilo Acabo del camión De los huevos ¿Pero dónde hay gente? Estoy muy perdido ¿No? Vale Vale aquí está esto No podemos entrar Por esta de aquí A ver si podemos ir No Pues si llega Llega al mismo sitio No, no Pues no por aquí Claro Y en el segundo Me parece una obra de arte Excelente Por donde te lo mire Si no tal cual Aunque oye Que igual no es lo que te esperaba Porque para ti Eh Pues eso Pasé por aquí Eso No era lo que esperabas Pero no sé Igualmente ¿Se ve algo de aquí? No Ahí hay algo Madre mía Los cabras aquí ¿Qué cojones? ¿Qué pone? La revolución Puede comenzar A la noche Bueno Lo voy a dejar un ratillo Pero yo No es nada Vale Pero sí Que no le gustaban La revolución Pues uno menos Y está igual Torturado Madre mía Vale psicopático Esto lleno Tío Acabase por aquí Dos horas dando vueltas Madre mía Soy lo que no va a ir ¿Qué te pareció relleno? ¿Qué dices? Ah no Ah vale Sí que hasta que no Terminaste ese juego Como tal Ambos te parecían Como relleno Las historias No, no Pero tiene todo sentido Me parece una obra Eso Es una obra maestra Y de hecho Estoy deseando Que echen el tercero Que es en tuyo Que lo echarán Para el 2022 24 Se supone que es por aquí Pero no Tenemos que coger algo Esto mismo En verdad Sería más fácil Que ella Cogiera la La verga O sea Que coger esto Pero bueno Vale No pasa nada No pasa nada Las comas Que importantes son Madre mía Que importantes son Las comas Uh Vale Cosicas Vamos a primero Lutear Vale Preísla Esto Uh 75 suplementos Vale Vamos a poner ya Vale A ver Podemos hacer cualquiera Creo que vamos a hacer este ¿Verdad? Creo que vamos a hacer este Porque este te evita Que mueras prácticamente ¿Vale? Porque si viene un chasqueador Y te coge De normal Te mata de una Pero con esto no Así que vamos a pillarle No 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 Y no No Va a ser este Ahí me ha hecho De la laga Tengo todo esto a tope Vamos a hacer dos Boticos De hecho vamos a hacer dos ¿Vale? Para que tengamos ahí cositas Para ultrar No hay que meter ¿Y esto? ¿Qué tenemos? 38 No merece la pena No va a tener nada Madre mía Acáchate Hola Venga Pues se ha matado Muchísimas gracias Madre mía Muchísimas gracias Tío Joder ¿Qué cojones? Tío Máritela Mierda No hay comida Chabatos viejos Nada Vamos Muchas gracias Madre mía Qué psicópatas Estos son los revolucionarios Vaya Lo pisaba ¿No? Ah pues no Lo ha pisado De milagro Y casi dos años Llevas 23 meses Suscribidos Tío ¿Cómo se pasa el tiempo? No sé Es que Dios No Tiene que ser impresionante Ver a Alguien morir así En plan de cerca En plan Que lo vemos en un videojuego Tal cual Uy No es nadie que conozca Me da un poquito tal No sé qué Pero tiene que ser Uf Típicos vídeos Que ves por ahí De tal Y aunque sea gente Que no conoce Es como Uf Porcito Cazadores Cazadores Hola Te estabas buscando Estabas buscando Tú Pues mi hermano No tengo balas Ni ninguna Tiene que haber Al menos dos Por aquí Vale Uno Me voy a por el cristal Primero Hola No Sé que me había visto Pero no Ha señalado el cadáver Venga ¿Vas a salir ya o qué? Esto tal vez será así ¿No? Ah Le sudo la polla Me cago en la puta Un cadáver Me suda Coño Toma Toto A tu puta Uh Grande esta Eh Me cago en la puta Sigue adelante Con su vida Solo digo que Me alegro de tenerte a mi lado Era un cumplido Vale Sí, pero Parece de Como el hielo ¿Tú? ¡Cacool! Mira El amenazón de los lobos Down of the wolf Parte 2 Te lo juro No recuerdo Ahora mismo O sea El final del juego Me acuerdo Pero no recuerdo Hasta llegar allí Vaya Uh Mira las trampas Tú Mira las trampas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Yo Que esos turistas Deben la casa Gracias Vamos mirando para adelante Que hay trampas Mirado Que hay trampas Eli, por favor Agáchate, eh Ve esto Bueno, en verdad Tú de pie No llegas a esta altura Cap Mira, mira, mira ¿Te imaginas? ¿Qué coño me ha visto? Era por aquí No, está en el otro edificio ¿No? Yo creo Tiene que estar por allí Madre mía El tanque tú Me gustaría hacer esto Tranquilito, eh En plan de sigilo Porque hay muchos, tío No te quedo más Si amaneció Venga, amigo Date la vuelta Este vendrá para aquí No, no No creo Eh Casi, hija puta Vale Igual no me tengo que cargar Ninguno, eh Bueno, igual a este imbécil Le tengo que pegar un zumbío En la boca A ver Tenemos uno aquí Otro a la izquierda Allí estamos viendo Otro a través del coche ¿Veis? Al fondo Vale Se va Vale Va a ser justo para aquí ¿Verdad? Sí Estoy viendo Madre mía Que hay que cargar más rojas Tío Qué bufas Va a ser justo para esa tienda Ahí Madre mía Tú ¿Pero qué? Id para allá Corred No me corren nadie Pues Es que luego me dice Me decís tal Pero es que al final Tocaría alza A hostias Hostias Este voy a tener que pegarle un tiro Un tiro no Pero lo hago así Mierda No tengo balas Tío No, esto no te haga para nada Eh, digo A ver si lo cargo rápido Eli Me pasa a mí que no, eh Pues nada A hostio limpia Toma Toma Yeah Se viene como Qué grande Eli Qué grande mi malito Eli Tiene que haber más, ¿no? No hay más Así ¿Esto es tan tonto ese o qué? Estaba disparando Apuntando para atrás, ¿tú? Corre Escándete Escopeta No me digas Ah, joder Está para la izquierda Hija puta Bueno 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 Aquí estaríamos Yo pensando Joder, si nada más que veo cuatro De repente digo Escopeta Digo Bueno, ya estoy viéndolo De repente Está detrás mía Eli No digas escopeta A ti detrás Joder, vaya Vaya derrita Bueno Vamos a liarnos a hostio, ¿no? Mierda Nada Toma Joder Que no me cojas esto O sea Qué manía Con quitarme esto, eh Tío No he dado, ¿no? Ni pasamos, tío Y ese tampoco Ey, una doble Pues nada, chicos No hay como te esquivas Ah, sí Le he dado Así para que se muera Tienen que venir ahora Los de la calle Ahí viene Eli Ajarle con el torre Eli Madre mía Impresionante, eh Eli, dale ahí Papau Está aquí detrás, ¿verdad? Dale ¿Esto qué es? Uh, me ha dado munición Qué grande Una de derecha Derecha nada Una aquí Solo este Eli A tus diez Toma Escucha Podemos llegar A un acuerdo ¿Vale? Ahí tienes de acuerdo ¿Alguno más? ¡Acesinos! Psicopáticos ¡Exacto, Eli! ¿Qué? ¿No hay sobrevivientes? No, sí Mira la pata, tú Qué guapo La cámara está aquí tirada Me ha gustado Me ha gustado Vale, aquí podrás llegar Eli Para esto Mira esto Por cierto Jajos de puta Sí, aquí va a llegar Ella Bueno, en plan puedo llegar Pero bueno Ven aquí, Eli Vale Vamos Eso es Qué grande Mira, gente En este juego como tal Te hacen, pues Se afianza una amistad Entre eritos Vale, esto Hay un comentario En Twitter Diciendo que La luz del mando Va con el Con el hecho de Joel Con la linterna Pero Para mí que no Casi hemos llegado Al puente De los deseos Parkour ¿Qué bala tenemos? Una mierda Uy, escopeta Escopeta también es que es cool Va por aquí, vale Alguien aquí, ¿no? Vale Van a venir para acá Esto me acuerdo Ojo Hostias Te mato Te agarro Y te apuñalo Vale Tengo bala azul Vamos a marcarla Para que Tiene cuidado de ese Podemos pasar para allá Madre mía ¿Me verá? Pasa para acá No se aburre este Pensaba que no me vería Tío ¿Qué es lo que pasaba allá? Hola, hijoputa Disparo un poquito más Ahora Corre Vale Abrígote la actúa ahí Eli Como puedas Eh Puta madre Eli Pares Vale Madre mía Dejase Si Hijo Puta Tío Como Vaya 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 Vale Me la estoy pegándole El yo del gaming Cero balas De todo Entreténlo Bueno, escopeta Entreténlo ¿Para qué? Ten más munición Ah, gracias ¿Me ha dado? Sí, me ha dado Una máquina esquivando Amigo Nah, 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 nah De locos Es como estoy esquivando Vale, me voy a ir ¿Y esa esquivadita? Has filpado, ¿eh? ¿Qué joder? ¡A tu derecha! Gracias, amiga Madre mía Madre mía Madre mía Soy una bestia parda Del combate Cuerpo a cuerpo, ¿eh? Hostia, tú Corre, corre Ya me, tío Ya me, tío Ya me, tío Vámonos, Eli Vámonos Por aquí Eh, tremendo, ¿eh? No debe haber nada Por aquí, ¿no? Vale Cosíticas Hay cosíticas Recargo Te digo, gente El juego me encanta, ¿eh? Está muy, muy chulo Muy entrastenido Oh, qué daño el culo Tú, madre de señor Toma otras cuatro balitas Vamos a recargarla Que tenemos cero Esto Nos viene bien El tema de recargar La pistola Porque Así cuando secuestramos a alguien O sea, cuando cogemos a alguien Por el cuello y tal Si disparamos O si queremos Sí, disparar como tal Sacamos las pistolas, ¿eh? Corre, corre, corre Eh, cadena No, es una Creo que los hemos perdido Uff Qué dolor de culo, tú Te lo juro Mira, me acuerdo, gente Porque hice piernas hace cuatro días Finalmente, ¿cuándo voy a hacer? Bueno, jueves, viernes, sábado Jueves, viernes, sábado, domingo Tres días, ¿vale? Y no vea ese día Para la noche Cómo estaba el agobiado, tú No me podía ni poner la ropa, tú Estaba agobiadísimo Por las piernas Tiene un dolor de pierna El dolor no va bien Que eso Estaba súper cargada Súper congestionada Súper... Está, es una buena Mientras, vamos Cuando estaba entrenado Estaba hasta mareado, tú Por aquí Casi me tiro Uy Pensé que eran dos manos así, tío Va a aparecer por ahí, ¿verdad? Era muy típico, tío Buenos días, Lemus No pueden vernos Uf, es verdad Y con la marca de las etas, tío Que ayer salí tal Y me quité las... Me quité las gafas Eso, para ver más de ti ya Y tenía toda la marca de las gafas, tío Ojo Toma Acaba con él Sí, hombre Has empezado tú, ¿eh? Que lo sepas Exacto Porque los malos no tienen hijos Es el homie Oh, qué dolor Tío, pegas fuerte Es porque intentaba matarte Bueno, de dos deditos No recordaba a esta pareja Entonces, te vi Si no te estás a cuenta No cuidan de ellos Esto es supervivencia ¿Estás sangrando? No es nada Soy Henry Este es Sam Creo que te llamas Joel Ellie ¿Cuántos sois? Todos han muerto Eh, no lo sabemos Éramos unos cuantos Y a alguien se le ocurrió La genial idea De entrar en la ciudad Buscar suministros Esos cabrones Nos cogieron desprevenidos Nos separaron Ahora solo queremos salir De este sitio de mierda Gente, una pregunta ¿Podemos ayudarnos? ¿Cuántos más, mejor Y eso? Tiene razón Podemos ayudarnos ¿En qué juego era En el que íbamos En esto En el uno o el dos ¿Vale? En el que íbamos Por encima de una grúa Por encima de la ciudad Que no me recuerdo Si era el primero O el segundo Porque estoy totalmente perdido O sea, mezclo los dos juegos Exacto Por eso, gente Seguidme en Instagram Que subo muchas historias Bueno, tampoco muchas Que la calle Es el niño de los cojones Tío, ¿no? ¿Tienes niña peludeado o qué? ¿Ses pobres? Soy uno Pobre En este No lo recuerdo A mí se me mezclan los dos juegos Corramos Solo tu hija y tú No somos parientes Somos como Le prometí a alguien Que cuidaría de ella Sí Ya se nota Pues sí ¡Ojo! Pop-ups toys Juguete sorpresa ¿Una guardaría o qué? ¡Ojo! Otra vez tanque O la tanqueta Colgurato ¡Ah! ¡Qué dolor tuve! Se ha ido Se ha ido Dios Ese puto camión Nos sigue desde que llegamos A esta puta Sam ¿Qué haces? Nada Deja eso Mi mochila está casi vacía ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada ¿La regla? ¿Cuál es? A ver Solo llevamos lo necesario Eso es Venga, vamos Pobrecito Hombre Es que a ver Que no deja de ser un niño Tiene que jugar Aunque sea una época Difícil para niños Otra época Que sí Que ya ves todos los carteles Que sí Se pone juguete sorpresa ¡Ah, no te pego un tiro! Agachaos Tengo flechas Una Su fiesta Bueno, esto tiene pinta de que es Ahí lo llevas Tiene toda la pena Ser imbécil ¿Se dan cuenta que estoy aquí? No, no Sí Eso mueve el arma Tiene pinta de que es ¡Me quijoputa! Toma Madre mía Que le he pegado La que le he pegado La que le he pegado En un momento Madre mía Lo logramos Bueno Eso lo logramos Ah, perdón Por aquí Menos mal Pues yo estaba dando Voy a ir vueltas Que es un imbécil ¡Parker! ¡Lo oigo! ¡Por aquí! ¡Coño! Toma ¿Tiene ahí, no? No puedo Toma Pego Puño Puño Pego Una patequita ¡Dale, dale! Acába ¡Ey, no puta! ¡Eh, eh, eh! No veas tú Quiero que nunca venga en un combate Así, ¿eh? Hijos de puta Vale, esto está Le falta un par de balas, ¿no? Sí ¡Seguidme! Yo os acompaño Pues no, aquí no ¿Por qué no irá? Por esta puerta Ah ¿Y tú crees que es seguro Estar tan cerca de ellos? Ah, o sea, yo sí Pero no ¿Por qué soy blanco o qué? ¿De dónde la ha sacado? Maté a uno Ya no la echará de menos Entrad todos ¡Entren, muchachos! Está ahí detrás Y otra vez Nada para lutear Me encanta Una carta de mierda Mucho texto Bueno, lo tenéis aquí Por si lo queréis leer, ¿vale? No me voy a traer a leerlo Muy bien Claro ¡Qué guapo todo esto, eh, tío! Las maquetas Qué guapo, tío De arquitectura Qué bonita la iglesia, ¿no? Lo que sea eso Qué chulo todas las casas, tío Seguro que aquí Escondido y tal Tiene que estar la casa De alguno de los Bueno, no creo, ¿no? O sea, son casas demasiado Como para... No sé Incluso desarrolladores, ¿eh? Bueno, incluso Desarrolladores de éxito Bienvenidos a mi oficina Welcome to my office ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Es que no me apetece leer el centro Unos días Encontramos algo de comida Ven Arándanos Encontramos un montón ¿Tú quieres? No Eh, tío, tranqui Estamos a salvo ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad ¿Y? Mira Mira esto Lo del puente ¿No era esto? Sí Mira esos hijos de puta Se congregan ahí abajo Todos los días Vigilando el puto puente Cuando cae la noche Se quedan unos pocos Tras el ocaso Es el momento Cuando no queden muchos Nos vamos en silencio Silencio No entra dentro En mi vocabulario No sé qué es eso Ya no se ríen Los he incominado Uf, quedó la perna ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas Tienen una base hacia el oeste Vamos a unirnos a ellos Sí ¿Te hace gracia? Solo es que parece Que mucha gente Ha puesto sus esperanzas En los luciérnagas Los luciérnagas Están en las últimas, ¿sabes? Así que no sabes Dónde están Pero lo vas a arrastrar Por medio país Para encontrarlos Te diré algo ¿Y si yo me preocupo De mi hermano Y tú de tu chica? Calma También buscamos A los luciérnagas Estamos aquí Esa es una estación De radio militar Abandonada A las afueras Cualquier superviviente De nuestro grupo Se debería encontrar Con nosotros allí mañana Si tú y tu cría Queréis uniros Lo haremos esta noche Spoiler Seguro que sale mal Será mejor que descansemos He contado ahí abajo Como unos 8 o 9 personas Demasiado Para no tener Ni una puta munición Ni una puta bala Está complicado, la verdad Es la hora Dice que es hora De irnos Va a ser todo muy rápido ¿Vale? Así que pase lo que pase Siempre juntos Juntos Siempre juntos Entendido Bien Bien Bueno ¿Listos? Sí Vale Venga, no os separéis ¿Vale? Vale, tienes algo por aquí Para llevarme ¿Lo habías intentado antes? No creo A nivel lógico No tendría ningún sentido Tranquilo, abuelo Solo espero que se pase el camino Qué chulo el cuento, tío Qué bonito, eh Está guapo, tío Me amola a mí mucho Todo el tema de las maquetas Me encanta, tío El tema de la arquitectura Me flipa Todo el tema de las estructuras De los edificios No sé Es algo que me... Lo veo y digo Qué guapo, ¿sabes? Lo veo y estar un ratito Ahí viendo Tranquilamente Y disfrutando Ahí subiendo Haciendo subir mi dopamina Gracias a esos Elementos Paga el interno, hombre Ahí está Vale Acabemos con ellos en silencio Pues... Vale, yo te sigo Vale Ah, vale, vale Eh, ¿cómo vas? Calentándome como puedo ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados Pedra y rastro Caga esa Madre mía Ese puñalada en el ojo, eh Puñalada en el ojo La he metido, tú Vale Listo Así que vamos adelante Ay, balitas Gracias Una bala Bueno ¿Por aquí? No creo, ¿no? Vale, por Dios No tenemos otra puerta Solo hay esa Hola Joder, ni te he visto tú Madre, señor Pues ya Madre camuflaje, tú ¿Dónde está? ¿Cómo coño lo han visto? Las han matado de una Joder De puntería, ¿no? Vale Pues tenemos que pasar Hacia El otro edificio, ¿no? Ah, viene para allí Bueno, pues Ahí Claro Vamos, venga Que no le das ni Vamos Que justo me la está apuntando A ver si le das Vamos Venga Ponte ya para otro lado Que la mierda Pues no he visto el milagro Pues no he visto el milagro Me cago, tío Vale, aquí tenemos el edificio Para irnos por detrás Me parece Miren más todavía ¿Qué coño me está viendo? Hay uno aquí Que es el más cercano Vale Lo malo es que no tengo Flechas, tío No puedo fabricarlas No será la misión De sigilo Que complete Por primera vez la vida No se acaba El imbécil este Tengo esto Lo cargo aquí Lo cargo Corre Corre Vamos Gracias, amigo A ser posible Cállate la boca, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Joder, macho ¿En serio? Madre mía ¿Cuánto has picado? Vale ¿Qué coño? Este no es Ahí están Este Un tirito Fue un tirito Eh, ¿o? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Recarga, amigo Recarga Otro Oa Joder, macho Así que le pego un tiro Al final Gracias Cuarto, cuarto, cuarto Vale Voy a curar si puedo Vale, mínimo uno para izquierda Venga Eh, amigo Cubrime Y él y el otro muchacho ¿Qué pasa? Bueno Si recargas y tal Vale, tenemos otra derecha Perfecto No vale para nada De haber de pegar el tiro ese Un tío gastado Perfecto Dame cosa Dame cosita Henry Vigila Esa, buena Dale, dale Cúbrime Esa, buena Ahí Balas Ni una, ¿no? Vale, estupendo Pues sí La verdad es que hemos sido bastante Eficaces Es la palabra Pasa que bueno Igual no es demasiado lógico Que nos hayamos pegado Aquí un troteo Y nadie haya avisado Y nadie haya avisado Y nadie haya avisado Y nadie haya avisado Y no hay nada De destrozar No me ha recargado La arma Espera ¡Alto, alto, alto! ¡Eh! ¡Están por aquí! Madre mía ¿Cuál otro va a pegarle, tú? Tiene otra mente Que sale este, ¿no? Ah, no Estaba alerta Esto todavía Estoy en alerta Vamos bien Sam, vámonos Venga Vamos ¡Vamos, Sam! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Yo me quedo aquí abajo? Sí Vale, ya por Dios Que asusten Necesito pegar la cabeza Ah, muchas gracias, Gabo Tío, muchas gracias No lo sabía, ¿eh? No se ve que un disparo a la cabeza Mataba, tío Muchas gracias Lo siento Después le cosimos ¿Qué? ¡No! ¿Qué mierda es esta? ¡Eh! ¡Ahora! ¡Oh, joder, Henry! ¡Qué mierda! ¡Qué hijo de perra! ¡Me han quedado aquí vendido! No nos separamos Esa es, Eli Dale, Vida, Eli Ya pues Dale fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va a soltarlo, ¿eh? ¡Ay, mierda! De que te hace la valla este, tío De acero Parece que los encontramos Para encontrar tus mierdas No puedo fabricar nada, Juan ¡Uh! Esto sí, sí, sí Me encanta explotar a la gente ¡Qué guapo, eh, tío! Está muy bien El tema del combate Es que pego unos palos Que no vea, eh También te digo Plantortón Venga, así que te Acabas con la capeta Por aquí no es Por aquí no hay nada ¡Qué raro, ¿no? Ah, ¿esto? No pregimos ya que nosotros ¡Qué raro, ¿verdad? Ah, amigo, coño Tengo que irle Sí, gracias, gracias Era medio imbécil, la verdad Parece ser He visto que está así De lateral Digo, bah Digo, ni me da cuenta, tío No tengo que hacer nada con esto, ¿no? Solamente me abrir la puerta Exacto Bueno, menos mal En otros juegos Te hubieran hecho Ya por unas tenazas Tengo que abrirla, joder Venga Corre, Eli Vámonos, facturo Madre mía, que me han pegado Me han pegado, tío Me han pegado Me han pegado Me han pegado Me han pegado cuatro tiras Y me han pegado, eh Me cago con diez Son padres, tío ¿Te pasarán los DLC? Pues no lo sé, la verdad Son muy cortitos El de Left Behind Nos van a matar ¿Qué más podemos hacer? Saltemos No, está muy alto Y no sabes nadar Yo te subo Corre al otro lado No, mierda Manténme a flote Eli No disputas Qué huevos tiene la tía Qué huevos tiene la tía Qué huevos tiene la tía Hostión Opa No es fácil mantener esa flota Hay gente intentando salvar a otra persona Ojo Los traídoles ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno No pasa nada Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua ¿Y qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Eh, eh, eh, eh! Está cabreado, pero no va a hacer nada ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte No Teníais posibilidades Y lo hicisteis Pero volver Significaba ponerlo en peligro Atrás Tienen razón, en verdad Si fuera al contrario Habríais vuelto a por nosotros Te he salvado Tienen razón los dos, realmente, eh A mí también Nos habríamos ahogado Exasto No pasa nada Estoy bien Batería Bueno, que conste que me alegro de volver a veros Normal, pero digo Ambos tienen razón, eh Ambos tienen razón en las dos Tanto uno La torre de radio está al lado de este barranco Vale, el lugar estará repleto de suministros Te alegrarás de no haberme matado Tanto uno tiene razón de Oye Que me has dejado abandonado Como el otro de No podía hacer otra cosa Porque si no lo ponía en peligro Es así No hay más Es así, sencillo, gente Y bueno, mi gente Hasta aquí este episodio Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y de ser así Lo apoyéis con un buen like Y por cierto ¿Qué te pareció? Coméntalo Sin más, mi gente Un placer Y hasta la próxima Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo